Cristian, adelante mi guardia. Vamos a platicar con Raúl Jiménez. Raúl, ¿qué lectura se le puede dar al partido cuando parecía que ya estaba en la bolsa, una distracción al final? ¿Se va el resultado? Bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Sabemos que los partidos duran 90 minutos más lo que agrega el árbitro. Yo en lo personal lo he vivido varias veces a favor, en contra. Así es esto. Y bueno, hay que saber nada más manejar mejor los partidos. Parece que siempre contra Argentina en los últimos instantes, segundos, minutos, viene alguna sorpresa. Sí, se nos complica, ¿no? Son jugadores de gran calidad que en cualquier momento sacan un chispazo y bueno, así, como te digo, así es el fútbol y esto todo se pasa. Raúl, te ves mucho mejor, te sientes bien, estás mejorando, eso lo sabes, ¿no? Sí, claro. Voy mejorando en confianza, en saber que voy a tener las oportunidades que necesito, los minutos que necesito y que quiero. Entonces eso me da mayor confianza en mí mismo y bueno, en lo que pueden hacer mis compañeros.